No para de bailar ¿Por qué no me dijiste, que nunca me quisiste, que sigo siempre un juego para ti? ¿Por qué? ¿Por qué me acostumbraste? ¿Por qué me condenaste, amarte sin medida y defender de ti? ¿Por qué debo olvidarte? Pedirte que te marches, que gracias a tu amor maldivo yo el amor Y viendo como sabes, tú puedes ayudarte, a ver con el espíritu yo a mi corazón Yo le digo que tú, ahora no existes más, que has sido solo un juego Una aventura más, que has buscado otro hijo, pero lejos de acá Yo le digo que tú, ahora no existes más, que no te llame en vano Que no regresarás, aunque se siente herido, se tiene que olvidar Los locos ¿Por qué no me dijiste, que nunca me quisiste, que sigo siempre un juego para ti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me acostumbraste? ¿Por qué me condenaste? Amarte sin medida y defender de ti Porque hoy debo olvidarte, pedirte que te marches, que gracias a tu amor maldivo yo el amor Y viendo como sabes, tú puedes ayudarte, a ver con el espíritu yo a mi corazón Yo le digo que tú, ahora no existes más, que has sido solo un juego Una aventura más, que has buscado otro hijo, pero lejos de acá Yo le digo que tú, ahora no existes más, que no te llame en vano, que no regresarás Aunque se siente herido, se tiene que olvidar Los locos ¡Suscríbete al canal!